Despacito Quiero darle viaje, empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito Yo puedo caer los gritos, y que vives tu herido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo un tindandro La que soy de aditandro Sabe que tu corazón conmigo se hace bom, bom Sabe que esa beba está buscando Deme, bom, bom El prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer con todo amor a ti que cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero, dale viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito Yo puedo caer los gritos, y que vives tu herido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito ¿A qué le señes a mi boca? Despacito, quédos